Hey, hey amigos de Pitstop, hoy estamos acá desde las oficinas de Mercedes-Benz porque tenemos una experiencia off-road, conocer el lado sucio de la marca, nos tocó en esta una GLA 200, vamos a ver qué tal nos va. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos en nuestra segunda parada, acá en el restaurante Villa Cecilia de Chocontá, donde hay parqueadas más de 15 camionetas Mercedes, desde la más pequeñita la GLA, la GLC 300 nueva, la GLE 300 y 450, diésel y gasolina, y acá tenemos dos Mercedes GLS que son los más top que tiene Mercedes en el momento. Bueno, aquí ya estamos todos listos en Villa de Leyva, para arrancar con la parte off-road. Acá está el señor David Alarcón, con Juan Mauricio Alarcón, también está por aquí presente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo correcto? Todo correcto. Este traje LL. Este traje LL. Orlando, es el besoin de los niños de Villenaventa a la parte de Villenaventa a los dürfen? Uno de los días son de Villenaventa a la gente, así como grille. Es este traje LL. Es este traje Mosquidio de Villenaventa a los domos. Bueno, acá seguimos en la experiencia con Mercedes-Benz, acá vamos a bordo de esta GLA y pues a mitad del camino perdimos tracción en una subida porque pues es 4x2, ahí se ve un poco en el video como fue, pero pues nada de resto, es una camioneta muy capaz para el off-road, muy buena altura al piso Aquí estoy con un man que también es youtuber, ¿qué tal le ha parecido la experiencia? ¿Tú quién eres? Bueno, acá estoy con este man que también es youtuber Mauricio Alarcón, ¿qué le ha parecido la experiencia hasta ahora? Buena, 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 estamos probando las máquinas G de Mercedes-Benz Una trocha que uno diría, uff, me pucha, ¿yo me metería a poner mi Mercedes? No, pero ahí vamos, ahí vamos ¿En cuál vienes? Vengo en esta GLC de acá y se ha comportado como un tonto, ¿usted es el que vio en una GLA, no? Sí, yo fui el que me enterré Ah, usted fue el que se enterró Ah, ahí lo ven Bueno, pues acá seguimos Estos son el tipo de canales que ustedes están siguiendo, ya saben Que probamos los carros de verdad Sí, que nos enterramos Sí, nos enterramos Cosas que pueden pasar No, mentira, eso pasa, eso pasa Eso me ha pasado a mí cantidad de veces Cualquier cantidad de veces No me pinché como el ingeniero Ah, bueno, sí Eso es una ventaja Eso es una ventaja A mí no me pasó nada Bueno Día 2, acá tenemos la GL450EQ Esta tiene una pequeña hibridación con una batería de 48 voltios Le da un poquito más de potencia cuando la necesita para arrancar y demás Vamos a verla Por el frente, esta tiene un paquete AMG Que es bumper, rines, bumper de atrás y faldones La hace que se vea increíble Acá tenemos la 300 Que es la, pues como la estándar Y pues las diferencias son muy claras Esta se ve mucho más deportiva Ambas tienen la misma tecnología, la misma caja, la misma transmisión Pero esta anda mucho más Hey Mercedes Sí Tengo calor Temperatura regulada al mínimo Como vemos el MBUX funciona bastante bien Muy fácil de usar Con un simple comando de voz Nos hace pues muchas cosas Ya lo vimos en la GLE y en el nuevo ASEAN Acá el link del video está arriba Yo estoy maravillado con este sistema La única marca que tiene un sistema tan avanzado En asistentes virtuales Sí, esta camioneta es de las más capaces que tiene Mercedes Ahorita para el off-road Tiene suspensión adaptativa Rines de 20 pulgadas Pero pues la llanta tiene un perfil bastante bueno Bastante generoso para hacer trocha Lo que sí está un poco corto Pues obviamente tiene llantas de calle Entonces pues no va a ser la mejor en estos temas Pero pues se comporta muy bien Lo ha hecho increíble en toda la prueba Y pues acá estamos descubriendo el lado sucio de Mercedes Benz Día 2 Ya cambiamos la pequeña GLE Por una de estas Una GLE C300 La verdad una camioneta increíble Fue todo como si nada Super suave Tiene diferentes modos de manejo Modo off-road, modo comfort, modo off-road plus Sport y Sport plus La verdad maravillada con estas camionetas Pero bueno Puedes alpha Tiene donde esto Pero pues Los G E'en Las quedciones No Auto Tiene Me Tiene D Los G Música Bueno, se acabó el paseo Más de 300 kilómetros a bordo De toda la gama SUV de Mercedes-Benz Una experiencia increíble Ahí se dieron cuenta en el video Entonces, gracias a todos por verlo Suscríbanse, denle like Compártanlo Nos vemos en una próxima Bye bye